...de la dura, nuevamente aquí en el living de Buendío Uruguay. Gracias, Soledad. Adela, ¿practicaste antes que nada el paddleboard? Nunca, la verdad que la vi muy ducha en el tema, ¿eh? Viste que se maneja bien. Creo que no es nada fácil el deporte. Porque uno sentado desde el living, verla, no se puede reír, pero después... No es changa, me parece. Es así, pero viste que se practica con frecuencia. Sí, sí, como no. Dice que está muy buena. Bueno, Adela, bienvenida. Muchas gracias. El viaje de los libros, ¿no? Bueno, me elegí para traer esta semana un ensayo sobre la peluca. Historia descabellada de la peluca. Porque vos decís, este mexicano reconoce que tiene una obsesión con la peluca. Porque en realidad todos estamos un poco obsesionados con el pelo. Si vos mirás a través de la historia, gente como Descartes ha dicho que la peluca era una cosa buena para la salud. Los jueces británicos, ni hablar los nobles, las épocas que la gente... La peluca como... Totalmente. La peluca como siempre ha sido una aliada en el tema, por ejemplo, del crimen, de los robos. La peluca como fetiche sexual y todo el pelo. Porque si tú pensás, las cestas, las pestañas, las barbas... Sí, totalmente. Toda la simbología. Acá vemos, por ejemplo, a Andy Warhol, que hizo de la peluca un objeto mítico. Esta peluca, esta cosa siniestra, es lo de psicosis. ¿Te acuerdas cuando Norman Bates se pone la peluca de su madre? Pocas cosas más tenebrosas, por ejemplo, que ver el pelo de un muerto. Quien haya visto un ataúd, una persona... El pelo no sobrevive. Entonces, este hombre estudia el poder del pelo. Mirá ese traje diseñado que es todo de una gran peluca. Qué cosa más sensual que eso, por ejemplo. Entonces, este hombre mexicano, que es Luigi Amara, es un poeta, un hombre, un editor, un hombre de letras, estudió la peluca, por ejemplo, a María Antoñeta. María Antoñeta escondía cartas en su peluca. Y hay quien dice, Montesquieu dijo, que las pelucas se fueron poniendo muy altas, muy altas, muy altas, y cada vez más rebuscadas, y le precisaban millones de artesanos y de peluqueros, y millones de kilos de harina para preparar esas pelucas. Mientras la gente moría de hambre en la Revolución Francesa. Bueno, cuando María Antoñeta la degollaron, la caída de su cabeza y de su peluca fue también todo un símbolo. Entonces, este hombre estudia con mucha gracia, y también reconoce que los hombres muchas veces tienen una suerte de pequeña debilidad por hacerse pasar por mujeres un ratito, ¿no? El disfraz. ¿Qué hombre no reconoce esa pequeña debilidad de travestirse un ratito, de ser un ratito mujer? Entonces, bueno, estudia con mucha gracia el tema del pelo, todo lo que significa, y cómo, cuando una mujer empieza, vos lo sabés, Sole, ¿no? Totalmente. El pelo. Qué delata, ¿no? ¿Qué es eso? Es decir, totalmente, es un juego de seducción. Una mujer que se toca un poquito el pelo, ya, guarda, tiemble. Es un juego de seducción, sin duda. Absolutamente. Así que, el pelo, la peluca, y como dijimos, todo, ¿no? Y los hombres, con la barba, con los bigotes, con las patillas, y este hombre estudia con mucha gracia el pelo. Ay, me parece, pero un tema además de súper original. Súper original a través de los tiempos, y realmente con mucha gracia, muy bien escrito, lo recomiendo. Todo lo que puede destaparse en base a un elemento, ¿no?, tan frívolo, entre comillas, como puede ser la peluca. Absolutamente. Después vamos a otro tema, absolutamente nada que ver. Ustedes, no sé si se acuerdan, a ver quién tiene buena memoria, estos salieron los informativos muchas veces. En el año 97, la localidad de Sauce sufrió una sequía impresionante. Se secó, se tuvo que secar una laguna del arroyo para poder regar las plantaciones de la zona, y allí apareció una cantidad de fósiles, un grupo de paleontólogos, Richard Fariña es quien está al frente de esto. Desde el año 97 hasta ahora han pasado muchas cosas. 14 años se pararon las excavaciones, pero aparecieron allí restos de una megafauna uruguaya, que es muy importante. Aparecieron más de mil restos, y hay muchos más todavía ahí. Para la cual, la idea de Sauce, este es un tema realmente muy delicado, ellos quieren hacer un museo. Claro, sí, han venido aquí al programa. Han venido. Entonces, se publicó este libro de historia reciente del poblamiento remoto. Este libro de Richard Fariña y su equipo, y Agustín Courtois, que es profesor de filosofía, que también ha sido colaborador de Buendía, se ocupan de registrar todo lo que pasó. Este es Richard Fariña, el paleontólogo, un hombre muy polémico dentro del mundo académico. Es un hombre que él dice que es políticamente incorrecto. Y el libro da cuenta de todas las idas y venidas que han habido en la academia, en la población. Se dice que en Sauce, casi todo Sauce tiene arriba de la estufa algún resto de estos enormes... De este Jurassic Park local. De este Jurassic Park local. Está bien, está mal. ¿Qué pasa con la gente que era dueña del campo, que veía que gente entraba y salía a llevarse? ¿Cómo fue hecha la excavación? En el mundo académico internacional sigue siendo polémico, porque esto, como se dice que aparece, ellos sostienen que hubo restos humanos también ahí, de hace 30.000 años. Hay toda una polémica internacional sobre si esto realmente tiene un asidero que vendría como a cambiar la historia de la paleontología, no de Uruguay, sino obviamente de Sudamérica y de toda América. Entonces, el libro cuenta todo, desde los estudiantes hasta la paleontología, la academia, todas las idas y venidas, el museo que se va a hacer, la burocracia, las pequeñas miserias de la academia, toda la interna de esta investigación, que obviamente que es muy importante. Y lo que ellos más piden es que se siga excavando, porque hay muchísimo material todavía. Y bueno, obviamente que para quienes están en el tema, es un tema... Pero para todos, ¿qué mejor que tenerlo al alcance de la mano? Ahí veíamos unas fotos de estos animales que realmente son increíbles, ¿no? Tres toneladas pesaba uno que veíamos allí, un diente de él, herbívoros. Realmente muy lindos ejemplares, un caballo que obviamente que está extinto. Estos son pedazos de un oído de un animal. Sí, impresionante. Este, perezosos gigantes. Este es el diente bueno. Pero de la voz que también tenés hijos, sabés el apasionamiento que genera, por ejemplo, en los niños todo este tipo de historias y de cosas. Así que imaginate tener ese museo que permita un paseo tan lindo en familia. A mí me parece... Sebastián Tambuzo, Mariana, otra paleontóloga del equipo de Fariña. Bueno, ahí están toda la gente que estuvo trabajando en esta excavación, que realmente, bueno, ahora está recogida en un libro que es gratuito, de distribución gratuita. Mirá vos. Lo publicó la Comuna Canaria. ¿Qué es ese hueso? Se consigue en la Casa de Artigas, en Sauce, allí lo conseguís. También, si ustedes entran en Facebook, allí buscan Arroyo del Vizcaíno, pueden contactarlo porque si es una institución educativa que le interesa tener el libro, te lo van a dar porque obviamente al ser gratuito hay un énfasis en la parte de educación. O sea, que si entran a Facebook y se contactan con la gente que lo editó y con la gente de Arroyo del Vizcaíno, así lo buscan, pueden conseguir un ejemplar. No están en librerías, sino que hay que buscar por el camino, digamos, de contactarlos a ellos mismos porque es gratuito. Bueno, y el tercer libro que traes me parece, pero genial. Es muy divertido. También una propuesta muy original, así que... Muy divertido. Se llama Listas Memorables. ¿Quién no hace listas? Pero cómo. ¿Quién no hace listas? Entonces, uno se entera en este libro que recopila las listas de la gente más impresionante porque, bueno, desde Einstein a Marilyn Monroe, Francis Ford Coppola, una dama de la corte japonesa del siglo X, todo el mundo hace listas. Listas de la vida. Y, por ejemplo, Miguel Ángel, que decía, en la misma lista decía, conseguir un cráneo y no es moscada, porque la gente también tiene la capacidad de mezclar en las listas de las cosas más importantes, de cómo ser feliz, Mark Twain, el humor, hasta las listas más de todos los días, que también son de la cotidiana. Esta es la lista de... Qué buen tema un día para también convocar a la gente, ¿no? De Kurt Cobain. Mira, Kurt Cobain, la listita que hizo para el video, la lista de nene que tenía Kurt Cobain. Acá dice un Mercedes Benz en la lista de Kurt Cobain. Conseguió todo lo que tenía que conseguir para hacer el video. Después, Marilyn Monroe, por ejemplo, es una lista de qué hombres ella se quería tener como amante. Posibles amantes. Claro, la lista de amantes, pero... No, no los que había tenido, los que quisiera. Ah, con los que soñaba tener un romance. Con los que soñaba Marilyn Monroe. Ay, no nos vas a revelar ninguno de esos sueños. Bueno. Pero estas listas están chequeadas, digamos, la veracidad de las mismas. Totalmente, con la letra de ellos. O sea, que son más que serias este hombre. A ver, remelame Marilyn Monroe a ver con quién quería tener un amor. A él le gustaban los intelectuales. Ah, los del poder. Elia Kazan, Arthur Miller, con quien finalmente se casó. Le gustaba Einstein. Algunos eran como, digamos, este... Platónicos. Platónicos. Einstein, que... Esta es la lista de Leonardo da Vinci. Creo que es la lista de Da Vinci. Qué maravilla tenerla. Este es un estafador que logró vender la Torre Eiffel. Y da una lista de cómo hay que hacer para ser estafador. Ah, también está eso. Listas de... No la vamos a publicar, ahí está por las dudas. Distintos tipos de borracheras, por ejemplo. Cosas de las que hay que preocuparse. Darwin, Charles Darwin, diciendo, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? La lista... Dividido. Claro, los pro y los contra, te iba a decir. Los pro y los contra de dar una sobre casarse o no casarse. Cómo cervella, cómo conseguir marido, cómo coquetear con un hombre. Son tanta cantidad de listas, hay tanta información y con tanta gracia que es un libro que realmente me animo a decir que todas las personas van a encontrar algo que les interese. Un libro grande y pesado, por lo que veo. Y sí, pero no está caro para el libro que es. Realmente es uno de esos libros que uno lo deja en la casa. Y si alguno va a agarrar algún pedazo de una lista, porque realmente tiene mucho jugo. Totalmente. Lindo para chusmear así en un rato. Y para conversar con amigos. Sobre listas, como las de Christian Font, por ejemplo, del día de hoy, con sus temas del verano, vamos a continuar conversando en Buendía Uruguay. Queda como tema pendiente. Adela, muchísimas gracias. Súper interesante, como siempre. ¿Puedes leer tus vacaciones, Soledad? Sí, sí. Ahora estoy leyendo uno que lo recomiendo. A ver. Muy lectora, Soledad Ortega, quiero que lo siempre me lo dicen los libreros que nunca mienten. Es verdad. Bueno, me encanta además cuando me asesoran bien, ¿no? Ir a determinadas librerías que sabés que te podés discutir. Se llama La Ley del Menor. Ah, la de McEwen. McEwen. No saben lo bueno que está porque se discute. Es una jueza la protagonista que discute. Bueno, como jueza de familia le llegan casos de todo tipo. Y bueno, el caso, por ejemplo, de un joven que por su religión no se deja hacer una transfusión de sangre. Entonces está todo el debate sobre... Testigo de Jehová, ¿no? Testigo de Jehová, que además puede ser un caso también de aquí. No lo leí, pero le tengo muy buenos comentarios. Bueno, y la cuestión es que esta jueza, bueno, entre cosas que tiene que resolver de su vida personal y de este tipo de casos, se vuelve apasionante. De lectura rápida está muy buena. Así que, por lo menos mi recomendación de este verano. Bueno, muchas gracias. Adela, muchas gracias y nos reencontramos pronto.